Buenos días niños, muy bien, un tema más con Miss Belinda, estamos ahora en el curso de comunicación, estábamos trabajando los sustantivos. Yo he traído acá un regalito porque quiero que nos pongamos en una situación cuando a nosotros nos envían un regalo, ¿no? En lo particular a Miss Belinda cuando le envían un regalo, ella empieza, yo me empiezo a emocionar, me empiezo a alegrar porque alguien se ha recordado de mí y me está enviando un regalito, ¿verdad? Luego me empiezo a imaginar qué es lo que puede haber acá adentro, será algo que me agrade, algo que no me agrade, empiezo a imaginar, ¿verdad? Bueno, las cosas que yo acabo de nombrar cuando yo recibo un regalo, yo las puedo ver, ustedes por ejemplo podrían ver mi pensamiento, ¿ustedes podrían ver mi imaginación? No, ¿verdad? Entonces, eso son los sustantivos abstractos, son aquellas cosas que yo no las puedo ver, no las puedo tocar, no las puedo oler, no las puedo saborear, solo las puedo sentir, ¿ok? También las puedo pensar, imaginar, mi opinión, cuando ahora te preguntan, ¿qué opinas tú? Ese es un sustantivo abstracto, ¿ok? Al igual que mis emociones, cuando estoy alegre, cuando estoy contento, cuando estoy enojado, esos son mis sustantivos abstractos. En cambio, ¿qué es lo que pasa cuando yo hablo un regalo? En esta ocasión yo puse un librito porque a mí me gusta leer, ¿no? Y me gustaría recibir de regalo un librito, puse una colonia porque me gustan las colonias, puse un chocolatito también. ¿Qué es lo que pasa cuando yo saco mi regalo? ¿No? Y empiezo yo a tocar, observar, oler, saborear, esos son mis sustantivos concretos, ¿ok? Entonces, el día de hoy he trabajado los sustantivos abstractos, ¿no? Lo que me sucede al inicio cuando yo recibo un regalo, toda mi emoción, toda mi alegría, toda mi imaginación que puedo tener yo por querer saber qué es lo que hay acá adentro, ese es los sustantivos abstractos. Y cuando ya abro mi regalo y descubro qué es, ese es mi sustantivo concreto. Muy bien, chicos, el día de hoy hemos trabajado sustantivos abstractos y sustantivos concretos. Ahora sí, vamos a seguir continuando con las indicaciones. Vamos.